Hola amigos de Youtube, soy KaruroSukunemn y estoy de vuelta con un nuevo video, en donde les mostraré como descargar el juego de los Sims 2 Mascotas para PSP en español. Pero antes de comenzar, quiero presentarles a mi compañera de equipo. Hola amigos de Youtube, mi nombre es KatsuraSanemn, y estoy aquí porque ya era hora de que me conocieran. Bien, Katsura me ha estado ayudando desde hace tiempo, pero apenas hemos decidido que aparezca en mis videos. Exactamente. Bueno, comencemos, primero vamos al link de descarga que les dejo en la descripción. Esperamos 5 segundos, y saltamos la publicidad. Le damos descargar, la descarga tardara alrededor de 45 minutos. Una vez descargado, el archivo InRap, lo arrastramos al escritorio. Le damos clic derecho, y seleccionamos la opción extraer aquí. Esperamos a que termine el proceso. Mientras tanto explícanos, el porqué de tu aparición tan repentina. Estoy aquí, ya que siempre, he ayudado a Carlos Sucun, a seleccionar música, buscar juegos, editar sus videos, etc. Pero por falta de tiempo me ha pedido, que yo esté cubriéndolo en su ausencia. Perfecto, bueno, continuemos, ahora conecta tu PSP a tu PC. Ahora, harás el archivo ISO, a la carpeta ISO. Esperamos a que termine el proceso y listo, ya tienes el juego de los Sims 2 Mascotas para PSP totalmente en español. Aprovecho para decirles, que yo estaré en la ausencia de Carlos Sucun, subiendo videos, de juegos de música, pero el canal se seguirá llamando Carlos Sucun MN. Y les ruego que se suscriban a este canal y no al mío, ya que yo no subo videos, pero si quieren suscribirse al mío, mi canal se llama Katsura Son MN. Y otra cosa, ahora que también este es mi canal, vamos a realizar varios cambios, así como recomendaciones de anime, videojuegos, trucos, reseñas, etc. etc. Que espero sea de su agrado. Bien, aprovecho también para decirles que se unan a la comunidad de Google que se llama Otaku City and Gamer. Todos los links están en la descripción. Espacio especial para saludos, mando saludos a todos mis suscriptores y a las personas que ven mis videos, especialmente a... Snarkly, Skirrel, y a Katsura Son MN, ya que es la primera vez que aparece por aquí, y le damos una calidad bienvenida, y espero que su tiempo indefinido signifique para siempre. Bien, eso es todo por hoy. Si te gustó el video puedes decirnoslo dando me gusta, comentando, o suscribiéndote. Y ya saben, si hay alguna falla con el juego o algún problema puedes dejar tu comentario, y nosotros lo reparamos. Eso es todo por hoy, gracias por ver el video y hasta la próxima. Bien, nos vemos muy pronto, bye bye.